Hola Nachito, ¿cómo andas querido? Bueno, vamos a ver los cambios que estuvimos trabajando en la última clase sobre cómo mejorar tus espirales y el acumulador número 5 todo eso en relación a tener un movimiento un poco más dinámico no tan trabado en el tope del back swing y luego tratar de generar potencia pegando hacia afuera con las manos solamente lo que hacía que tu handpad venía demasiado desde adentro hacia afuera y la consecuencia era, bueno, muchos pushes y algún que otro tiro ocasional ahogado hacia la izquierda por eso estabas teniendo muchos problemas con el driver, sobre todo ahora vamos a ver cómo el handpad mejoró muchísimo está mucho más directo hacia la ola en relación al plano de fuerza del paro así que bueno, vamos a ver el back swing el back swing estaba bien antes o sea, no tuvimos que hacer mayores cambios acá en el nuevo swing completaste un poquitito más la extensión y le diste un poquitito más de recorrido al palo pero vamos a ver qué pasaba en el viejo swing fíjate cómo las manos empezaban a caer por detrás tuyo el cuerpo no estaba trabajando de forma correcta ahí las manos caían ya muy por dentro del plano y de ahí obviamente no le quedaba otra chance que salís disparadas para afuera y muchas veces para tratar de salvar el tiro cruzabas las manos y ahí es donde pegabas el gancho bajo o aguantabas el wedge y perdías los tiros por la derecha vamos a ver ahora cómo aprendiste a usar el cuerpo también para hacer fuerza y cuando estás a la misma altura del swing está todo mucho más en plano es mucho más coordinada la secuencia de los giros del cuerpo en relación a cómo venís haciendo el release de los acumuladores por eso pones la vara en una posición mucho más directa fíjate ahí en P6 como estabas totalmente por dentro del plano mira ahora cómo vas colocando todo de forma perfecta en P6 los brazos ya no están atrapados detrás de tu cuerpo estás totalmente en línea ahí pegabas hacia afuera, se te iban las manos del plano la cara del palo también en cambio acá estás totalmente en plano y siguen totalmente en plano después del impacto bien así que te felicito Nachito a seguir con esta sensación de los espirales lo que estuvimos viendo de más one motion y no tanto separar el swing en dos piezas y hacer ir y vuelta el concepto que te quedó en la última clase era que era un solo movimiento una acción dinámica donde no había retención de ángulos y donde todas las figuras que vos querés ver se van a formar si lográs la secuencia correcta de movimientos que te estoy enseñando como puedes ver acá lo vas logrando de forma perfecta en lugar de venir por dentro y pegar hacia afuera como hacías antes vamos a ver el finish perfecto mira ahora la diferencia por donde aparecía la vara antes en el exit mira ahora parece perfecto en el plano así que nada, una mejora significativa Nachito te felicito y espero que pronto estés pegando más derecho te mando un abrazo gracias 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 gracias